Buenas chavales, bienvenidos a un nuevo episodio de Ranked en Omega Legends Y bueno, pues vamos a ir a nuestro grandísimo y amigo Spot A ver si aquí los otros dos me siguen Que por ahora parece que sí, no hice nada de que no, de que te dejo de seguir ni nada Pero bueno, yo ya me voy tirando Y parece que sí, sí que me siguen, sí que me siguen, vale A ver, llevo dos partidas de lobo seditario y ha dropeado bien aquí en granja y luego escuela Así que como caí ahí y dropeo bien, mi teoría que creo aquí algo morado Vale, es que nunca fallo, es que ya no fallo tío Es que ya no fallo tío, míralo, 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 míralo Menos mal que con la investigación que hice tío, macho Que cada X partidas dropea mejor en un sitio y luego cambia a otro distinto tío Es que nunca falla tío Vale, perfecto, pues a ver si podemos pillarnos, vale, un pequeño casco y ya está Eso lo tiráis que es por donde saldría ahora Bueno Guardado el niño, del bueno niño A ver Yo te quiero explicar una cosa Que los camperos como tú Macho Me los como con patatas Anda, curaos con eso Mundo Gracias Les voy a decir a estos que Que he dejado aquí una armadura, chaval Pero bueno Bueno, Mr. Crack Joder, ya 5 No, hostia Pues sí que tiene que ir rapidito Bueno No es que tenga que ir rapidito ese Sino que, joder Me ha tocado la típica gente que ha caído mucha en un sitio Lo que no sabía este que iba a ir yo por detrás Vale, yo solo quiero esto y ya está Te puedes quedar prácticamente con todo lo que hay ahí Que yo ya tengo lo mío Yo prácticamente Joder, yo prácticamente voy perfecto 2p90 Un AK Ah, vamos muy bien Vamos muy bien Uh, se lo han cargado Uh, uh Se lo han cargado Uh Qué curioso, chaval Ah, bueno, sí Que me han hecho el combrado M24 No No Con la sensibilidad baja que tengo No No me conviene el M24 Sí, me mete mucho Pero bueno Está ahí Vale, y eso está cerrado Sí Azul Nah, déjalo 30 balas Disparo bastante rápido Ness Aquí estamos Un golo Se le pone en medio Vale Vale Ahí está A ver A ver, supongo que en ese alrededor habrá alguien No Pues En esta zona no Vale Botas moradas Movimiento mejorado Perfecto No me digas que no No vino nadie Adiós Tú, que somos los primeros Hostia Como hayan sido estos gilipollas, de verdad Pues sí Han sido estos gilipollas, macho Tío Son imbéciles, tío La gente que a veces que me toca Nacho Que en ese si ya tengo yo de Ay, de verdad ¿A qué coño tira una granada, tío? Hay gente de verdad Que es que no lo entiendo No, supongo que tiene que venir alguien Por esta parte, tío Por eso estoy aquí Por si aparece alguien Y tiramos, pero... Y sigue tirando granadas Pero ese tío Es gilipollas ¿O qué le pasa? Estoy escuchando Tiros Pero es que no sé Si son estos o no, tío Es que... Tío, te lo juro Me voy a alejar de estos, tío De verdad Vale Venga, va Vamos para allá A ver con qué nos encontramos A ver, en teoría Los tendría que ver aquí Ahora mismo delante Venga, no me jodas No quiero pensarlo De verdad que no quiero Vale Vale, muy bien Se ha cargado A uno Cheja Venga Sí que sí Viva los jagueos Estoy rayado Con el que me ha... Con el que me explotó Detrás mía, tío Estoy rayado No tengo ni la pajolera idea Eso sí Las P90 Las tengo que tener recargadas ya Las dos Porque las necesito Para defenderme Sí o sí A ver Por ahí no noto a nadie El 3 de verdad Es gilipollas, tío De verdad No quiero ser dace Pero es que de verdad Que ganes A ver si te meten Tres tiros, tío Macho Y te matan De verdad No se puede ir Con un jugador Más... Hola, venga Ah, que tengo otro Ah, no, que hay dos Pues nada Pues eso Subo para arriba Aquí explotada Como que no se ha sentado bien, ¿no? Vale No hay nada del otro mundo Y... Tampoco Vale O sea, que... Joder, no lo he visto Ubicaciones puestas ¿De qué me estás contando? Bueno A mí no les he pillado Cositas Oye No es por nada Pero yo de aquí arriba No me... Yo no me voy, ¿eh? Yo de aquí no me voy Aquí es donde Yo siempre los lío Bueno Voy con equipamiento legendario Así que, bueno Movimiento Protección Tenemos A ver 6, 5, 4 Faltan 4 Faltan 4 Faltan 4 Es que lo que digo No sé si habrán sido estos O los habrán encontrado Porque es que van de cabeza para allá O algo Voy a mirar para atrás A ver si van a venir por aquí Que no, no, no No tiene pinta Pero ahora no Nada, ya están ahí Vale Disparo Y otro Y a la izquierda Míralo Ojo Real 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 Espera, espera Espera Ahí Cuando controles El segundo disparo Ya Es que cuando controles El retroceso Del segundo Tercer disparo Es que Tira Tú tira Tú tira Te lo vas a cargar Que te cagas Nada A ver No, a ver Tú Ten cuidado Que ya estás Estás en la final Y me gustaría Pillar las Otras dos kills Vale Pero Ya no Porque Un tal lobo Se ha muerto fuera Así que ya no Qué pena tío Se ha muerto fuera Ya está Mordeo A ver Desde aquí A ver Si el último spot Que creo que es Pues mira A ver si me lo puedo pillar 9 kills Y a ver cuántos puntos Me ha ganado en esta partida Y Que la hemos ganado Chavales La hemos ganado ¿Lo ha visto? No, no No tiene No tiene pinta No tiene pinta Joder tío ¿Dónde está el último? Tú te imaginas Que es un real Y se cargan Y nos matan a los tres Buah Sería la hostia De cagarse en todo Mejor saca la SCAR Esto ya no me mola No El último es real El último es real Tú, tú Venga Mira cómo está la zona ¿Dónde estás? ¿Dónde coño está? Este está escondido Lo he dicho Lo he dicho Mira El El HSKKS El que mató Al mini Crack S O como lo se llame Vamos Que nos ha estado viendo Desde aquí Todo el rato El cabrón Joder pues A uno le tenía A ver Si a uno No A este yo creo que le tenía Porque es que estaba inquieto 14 puntitos 14 puntitos Madre mía chaval Pues buenas chavales Hasta aquí el empleo Hoy La hemos ganado Ha sido Ha estado bastante bien Una explota que les he metido A los dos Con la P90 Y paquetarse gente Con esa Muy fácil Pero es que Tío Aún sigo rayado ¿Quién coño me dio Por la espalda? Pero De forma brutal Tío Sé que alguien me dio Por la espalda Porque me salió El indicador Detrás mía Pero es que ¿Quién coño me ha dado Por detrás? No sé Pero bueno chavales Si os ha gustado Y sois nuevos Suscríbete Hacedme la camarita Activándolo Ahí Y esa Campanita Con todas las notificaciones Y nos vemos En el siguiente episodio Hasta la próxima Y chao Chao